Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un reseteo para dejar a su estado original un teléfono marca Alcatel, el modelo es el 8050. Este teléfono está muy lento y no está funcionando adecuadamente. Lo que tenemos que hacer para corregir estos problemas es apagar completamente el teléfono y vamos a hacerle un hard reset, es decir un restablecimiento de fábrica, pero a bajo nivel. Ok, esto implica gente que lógicamente toda su información personal se va a perder, se va a borrar, ya que el teléfono va a quedar como nuevo, sin virus, sin errores, sin desprogramaciones, etc. Bueno, para hacer el método vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda soltamos los botones. Aquí aparece este pequeño menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo. Vamos a seleccionar la primera, la que se llama Recovery, y para entrar a dicha opción tocamos el botón de encendido. Va a aparecer este pequeño menú. Ahora con el botón de bajar volumen bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí vamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general. Listo, ahora vamos a bajar la opción llamada WIPI Cachapartition y tocamos botón de encendido. Listo gente, aquí ya hemos terminado así de fácil, así de simple. Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono. Seleccionando la penúltima opción, Power Down. En mi caso pues yo lo voy a apagar y toco botón de encendido. Listo gente, de esta forma se hace un reseteo. En su teléfono marca Alcatel. Cuando lo vuelvan a encender se darán cuenta que va a demorar alrededor de 5 minutos en arrancar nuevamente ya que el sistema de Android se está reconfigurando. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.